Bueno amigos, estoy aquí en la exhibición del Bastodonte, una de las primeras exhibiciones en solitario o cooperativo. Solitario, no sé en cooperativo que debe ser, pero no estoy jugando en este momento con nadie, por lo tanto no voy a complicar la vida. ¿Qué nos toca con el Toyota este? No sé por qué tenía la sensación de que había en la barca. Ah, te voy a decir, la barca esta. Vale, debemos correr contra la barca, yo pensaba que conduciría, que llevaría yo la barca, eh. Vale, 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 yo pensaba que llevaba, no sé por qué pensaba que llevaba la barca. Vale, supongo que es lo normal. Venga, la exhibición. Venga, vamos a ver. Primera exhibición. No tengo para pisarme, que lo veas. No tengo para pisarme, no tengo para pisarme, que lo veas. No tengo para pisarme. No tengo para pisarme, que lo veas. Bueno, he saltado por encima ¡Ah, no me falla! ¡Venga, por favor! ¡Ah, se ha jodido la caja de cambios y todo! ¡No me hagan el culo, eh! Vale, vamos a tener que repetirlo, tío Vamos a tener que repetirlo porque nos hemos comido dos Vamos a reiniciarlo tranquilamente Segundo intento Nos hemos comido en dos ocasiones Lo tengo todo en simulación, el coche Lo hemos destrozado literalmente Tengo la boca seca Venga, vamos allá Lo hemos destrozado el coche literal, eh No te preocupes, solo se despegue y concentra en la cualificada para la próxima temporada ¡Quién sabe! Alguna buena persona te dará un golpe en la redemción en nuestra conferencia de invierno ¡No te preocupes! Ahí se ha saltado el bot de control, eh Más allá, ya esta ¡Vamos a jugaramente! También la rec adequate pero Ya que el coche le notificaba Bueno, comenzamos a mirar Ok, vamos a acercarla ¡Gracias! 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 ¡Four wheels beats two fans and a big air mattress any day of the week! I never doubted you for a second Madre mía, pasamos ahí, ah, rozando. Volvemos de nivel. Bueno, no parles ahora. ¿Qué voy a decir a la gente si nuestro campeón de showcase no qualifica para la temporada de fin de horizonte? Venga, vamos a la ruleta de la fortuna. 570.000 créditos, aquí el dinero lo regalan. Muy bien. Bueno, nuestra primera exhibición, os costó dos intentos conseguirlo. Vale, vale, bien, bien, bien. Aquí veo que hay un cartel. Debería de haber un cartel por aquí. Vale, el cartel está ahí arriba. El cartel está ahí arriba. Vamos a por ese cartel. Bueno, vamos a por ese cartel. Por aquí no Por aquí no voy a poner cartel Por aquí no voy a poner Por aquí no, pero por aquí sí Por esta rapa, sí Tiene que haber alguna forma de atacar ese cartel Vale, lo hemos pasado por encima del cartel Ahora voy a dejarlo Buah, la coche no tiene El coche está tocado Vamos a cambiar el coche Bueno, el coche está tocado Vamos a cambiar Podríamos haberlo arreglado Todavía no lo conozco Acción No, 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 no Bueno Lo hemos destrozado Que era el objetivo que teníamos Lo hemos destrozado hasta el coche Madre mía Vea, ¿dónde más vamos? Esto que hay aquí, ¿qué es? Esto de paisaje Este paisaje de aquí Vamos a ver esto que es Las ruinas aquí de Tutankamón La historia de Britán La historia romana es fascinante Si miras en esto Y si lo haces Tal vez podías venir y decirme algo Porque no tengo una idea Ah, muy bien Nada Son paisajes Hostales Vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Vamos a ver el mapa Tenemos alguna carrera por aquí cerca Esto ya lo hemos conseguido Todo esto también Venga, vamos a ver esta exhibición Y acabaremos el video de hoy En 400 metros En 400 metros Turn left Turn left Vamos para allá La verdad La verdad que casi todo Que se pueda romper Es Lo que sea chulo Lo que sea verdad Que Me acuerdo de algunos Forza Que Pegabas con un arbusto O algún arbolito De estos que O si pego Un troncazo Que lo flipas Sí Pero si no Lo normal es que se rompa Que puedas continuar Evidentemente que te frene Vamos a hacer esta carrerita Solitario también ¿Esto qué es? Horizon Presenta Serie de carreras Sobre asfalto Y estos eventos personalizados Esto es una serie Ahora tengo que elegir coche El Focus No le gustaba el coche que llevaba Venga, vamos allá Venga Ya para que habréis Escapado las puertas Y todo Que es subirte al coche Venga Venga Que bello de velocidad Vamos allá Directamente Tirado Para el coche de casa No sé si va a ser suficiente No sé si va a ser suficiente Venga Venga, pues vamos ahí Por el tema de conducción Normal Venga, vamos Hazamos bien las curvas Rápido Estamos sacando ventaja Va a ser mucho más fácil De lo que me pensaba Venga, va a ser más difícil Venga, vamos a hacer Venga, vamos a hacer Allí ик La carreta es fácil, sencilla, grandes complicaciones. Llegamos a la venta bien fácil, para ventaja muy amplia para 250. Ocho segundos les hemos sacado, y estamos jugando con un nivel de dificultad amplio. O sea que, bueno, bien, 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 bien. Aplauden, evidentemente, ha sido un resultado fácil. Llegamos a los 2 millones de créditos. Venga, subimos de nivel, asfalto. Venga, ya mismo nos consigamos para Toño. Una well spilled in the world. Por el chayne que chayne. Nada, esta vez un poquito de créditos. Venga, pues nosotros vamos a dejarme... Vamos a terminar el vídeo aquí, este vídeo de hoy. Continuamos. Perfecto, pues nosotros nos dejamos aquí, amigos. Continuamos. En el siguiente vídeo se dice Fursa Horizon 4. Un saludo. Está el Andrés. Fursa Horizon 5. ¡Gracias!